hola a todos soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi es una madre proveedora es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza toda esa prosperidad la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito a los cambios de prosperidad pues bien ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad bueno pues si tú deseas una consulta personalizada ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción también te invito a que compartas estos vídeos a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los vídeos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal así que comenzamos para ti capricornio veremos que te depara el universo a lo largo de esta semana vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles te dice en los ángeles que esta semana te va a estar acompañando el arcángel miguel este arcángel es un arcángel maravilloso protector bondadoso es el que elimina todos y cada uno de los obstáculos que en nuestras vidas se puedan encontrar es muy fácil invocarlo pedirle su ayuda vas a tomar una vela o veladora de color amarillo vas a tomarla entre tus manos vas a hacer tu petición desde el corazón hay que agradecerle todo lo que ha hecho en nuestras vidas y hay que hacer la petición desde el fondo de nuestro corazón pero eso sí vas a tener que pedirle que te que tú le das la autorización de que actúe en tu vida tú le das permiso de que te ayude a eliminar todos y cada uno de los obstáculos que en tu vida se puedan presentar a lo largo de esta semana yo te recomiendo que trates de elegir o de buscar alguna imagen de él para que la traiga siempre contigo puede ser alguna algún dije de plata alguna imagen impresa algo que siempre te esté acompañando es un ángel muy bondadoso muy misericordioso cuando salen estas cartas es algo muy muy hermoso porque te está diciendo que no nada más esta semana va a estar cuidando de ti esto él te va a estar cuidando a lo largo de toda tu vida entonces este es tu ángel este es el ángel guardián que está siempre a tu lado obviamente tiene a sus ayudantes a sus angelitos que están ayudando ahí para que él pueda hacer esos cambios en tu vida entonces esta semana estás protegido por el arcángel miguel en el amor te dice el universo que tú tienes la confianza eres una persona muy confiado muy confiada en que todo va a salir bien estás confiado en que esta nueva relación es el amor indicado es la persona que tú estabas esperando así que pon todo de tu parte ser tal cual eres se transparente en la relación no trates de convencer de algo que no eres o por compromiso trates de hacer ver a alguien que no es así que ten confianza de que esta relación va a rendir frutos si ya te encuentras en una relación de matrimonio te dice el universo que esta semana te vas a sentir más confiado en la relación vas a tener más confianza de poderte acercar a tu pareja y poderle externar lo que está sucediendo en la relación para que tomen una mayor fuerza para que tome un rumbo diferente de éxito de prosperidad para que se empiecen a consolidar en el amor comprensión tolerancia y respeto a lo largo de esta semana y continúen cimentando una relación firme amorosa que los va a llevar hacia un éxito en todos los ámbitos de su vida si tú te encuentras en el etapa de la soltería no te preocupes estás muy confiado estás muy confiada que pronto llegará el amor indicado sin más ni más en el en la cuestión de la prosperidad nos están aquí hablando los bastos nos dice que te tienes que preparar para un abrupto para un abrupto un incremento en el ritmo de tu vida va a estar a lo largo de esta semana tu vida va a estar más agitada las cosas están a punto de ponerse muy ocupadas un poquito tensas en la cuestión laboral en la cuestión de tu negocio pues las buenas noticias no son como tan esperadas viene un proyecto ahí que vas a iniciar va a progresar rápidamente puede que experimentes algunas demoras pero la conclusión posiblemente sea exitosa así que esta carta también te da buenas noticias en las relaciones sentimentales lo que ya lo veíamos acá en la cuestión emocional en la cuestión de confianza y bueno pues recuerda aquí esta semana va a estar un poco tensa pero vas a tener éxito en algunos puntos principalmente en el negocio así que debes de cimentar bien tus emociones debes de tener bien planteado qué es lo que quieres qué es lo que anhelas a lo largo de esta semana en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes tu número de la suerte es el 8 y el color con el que vas a poder vibrar en este tono de confianza en este tono de éxito y prosperidad es el café y dorado en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada también nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad de amor de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima